bienvenidos bienvenidas a una entrevista más de temas de psicología en este caso vamos a hablar del suicidio y tenemos con nosotros a alfredo pacheco policía local de valencia y además psicólogo alfredo bienvenido y muchísimas gracias por estar con nosotros bueno bien hallado muchas gracias a vosotros por la invitación a la policía local de valencia y en concreto conmigo por estar con él con vosotros en estos momentos queríamos hablar contigo un poco de suicidio por tus conocimientos y experiencia directa en casos de suicidio entonces me gustaría arrancar preguntándote si tienes la sensación de que la población en general conoce la incidencia de suicidios en españa o una ciudad en concreto es decir se conocen bien todo el número de suicidios que hay desde tu perspectiva o tienes la sensación de que por tu experiencia hay más suicidios de lo que la gente considera bien bueno sabemos que el suicidio es una tendencia que va al alza en los países occidentales con las investigaciones que se están realizando que supone la primera causa de muerte no natural por encima incluso de los accidentes de tráfico y sin embargo pues el espacio que ocupan en los medios de comunicación y en los planes también digamos de preocupación de las administraciones pues a veces no va en consonancia con esa circunstancia es lógico que entonces la población general pues no está tan informada y por lo tanto preocupada y sensibilizada que es tal vez lo más importante en esta materia hay un desconocimiento en mi opinión que poco a poco también se está levantando poquito a poco se está hablando como ahora aquí en el podcast gracias a vuestra asociación y ese es un espacio en el que creo que nos estamos moviendo ahora y que está haciendo que poco a poco también se conozca en términos generales muy bien y podrías hablarnos de la labor que hace la policía vinculada con este tema de suicidio hablándonos de algún caso de alguna intervención en la que hayáis participado como policía algún alguna intervención concreta claro la policía en concreto la policía local que somos nosotros somos el primer cuerpo en acudir habitualmente a una llamada normalmente de emergencia y somos los primeros en encontrarnos la situación tanto cuando ya ha ocurrido el hecho y ya se ha consumado como cuando la persona en este momento se encuentra en una situación que llamamos de intervención en crisis donde tenemos que responder es más o menos regular que nos podamos encontrar este tipo de circunstancias al cabo del tiempo y al cabo del año una ciudad como valencia pero bueno hablamos toda la todo el espacio de la comunidad valenciana incluso de españa podríamos decir es normal que las policías nos encontremos con este tipo de llamadas son muchas y muy diversas las las formas sabemos que por ejemplo las las personas que llaman la última que hemos tenido conocimiento fue de una persona que llamó para manifestar que se quería suicidar lanzándose al vacío desde el alto de una de una finca y acudieron los la patrulla estuvieron dialogando lo hicieron estupendamente bien los compañeros de la patrulla policía local de valencia y después de un tiempo además bastante prolongado consiguieron que la persona desistiera y volviera pues por un éxito de intervención en crisis y además por dos personas muy muy sensibilizadas lo cual vamos a ver entonces cómo se inicia ese contacto esa persona llama por teléfono diciendo estoy en una azotea o estoy en un balcón y me quiero tirar y os llama a la policía con intención de que vayáis a ayudarle o cómo es ese inicio del contacto bien normalmente suele ser porque no es fácil que coche patrulla se encuentre en el mismo lugar y que lo observen directamente entonces como casi siempre se recibe una llamada de advertencia puede ser lo más habitual por alguien que está observando la escena pues un vecino pues un transeúnte de alguien que pues pasa por un puente y observa que hay alguien ahí pues subido que llama la atención puede ser algún familiar preocupado también por el hecho de que no se pone en contacto no recoge la llamada la persona que puede ser un asunto suicida y en ocasiones también pues efectivamente se llama se reciben llamadas directamente de las personas que manifiestan que lo quieren realizar en ocasiones son llamadas que son atendidas y se les bueno se les consigue mantener al teléfono para que de tiempo de que se pueda responder a la situación y en otras ocasiones pues esas llamadas son tan breves que no es posible por lo tanto la forma de entrar normalmente suele ser telefónica a la gran mayoría de los casos o hay personas que acuden directamente a las dependencias policiales a digamos a denunciar la preocupación que tienen y es entonces cuando ya se inicia pues sería la primera intervención de acudir no muy bien vamos a imaginarnos entonces esa llamada en donde una persona llama para decirme me quiero tirar por la ventana por ejemplo no y llama a la policía para para eso la persona de la policía que contesta en el teléfono qué es lo que hace y cómo reacciona con esa persona lo primero va a ser siempre intentar comprobar dónde se encuentra la persona y la situación que tiene ahí si la persona se encuentra alterada o cuando llama a una persona también por otros motivos pues normalmente alterada se intenta excalmar se le intenta explicar que estamos para ayudarle de que vamos a darle la máxima de la atención y de hecho se centra la atención y se prioriza a este tipo de circunstancias como un servicio prioritario por encima de cualquier otro y a partir de ahí lo que se intenta es ganar tiempo para poder conseguir primero saber cuál es el verdadero riesgo que se puede sospechar en un primer momento e inmediatamente ya pasar la información que se dispone a las unidades que puedan estar más próximas para que se dirijan al lugar mientras la patrulla se dirige lo más rápidamente posible a comprobar lo que está ocurriendo lo que no está denunciando la persona pues intenta mantener a la persona al otro lado del aparato y obtener otra información que paralelamente se le pueda ir dando a los compañeros que puedan entonces anticipar lo que sería la respuesta con el máximo de digamos de información y de prevención posible estamos hablando de que no siempre los suicidios son suicidios digamos de la persona claro, esas circunstancias tienen concretamente claro lo que puede ocurrir, qué consecuencias tienen no es lo mismo una persona que amenaza con lanzarse vacío o que amenaza con ahorcarse por ejemplo alguien como recientemente pues dispone de botellas de butano dentro de su domicilio y amenaza con prenderles fuego o con hacer que explosionen entonces ahí digamos que la respuesta es mucho más compleja e implica también movilizar por otra parte otro tipo de servicios de emergencia que también estamos ahí como son bomberos y servicios sanitarios eso es un caso que hayáis tenido en Valencia, gente que amenaza con estallar bombonas de butano por ejemplo o algo así bien mira, te pongo un ejemplo de algunos de los que yo he participado también personalmente en su día este nos lo encontramos con una vecina que llamó manifestando que oría a butano en lo que era el rellano de una finca cuando acudimos al lugar efectivamente había una concentración ya de olor y de gases que nos hacían sospechar que podía ocurrir en ese momento lo primero antes de intentar entrar en ningún sitio era comprobar quién podría ser y si tenía antecedentes lo cual también pues otra vecina nos comentó que sí, se trataba de un señor que manifestaba haber estado deprimido de que separado recientemente había tenido también problemas económicos y entonces la sospecha era que efectivamente pudiera estar haciéndolo en su domicilio conseguimos tocando la puerta, no tocando el timbre, tocando sencillamente la puerta y tras un rato de que la persona todavía respondía entrar a hablar con él, lo que había hecho era sencillamente soltar todo el gas dentro de su domicilio tapando cualquier digamos pequeño espacio por donde pudiera salir, por debajo de la puerta, por las ventanas y pensaba ahogarse de esa manera claro ahí estábamos haciendo, estaba generando una pequeña bomba que era un riesgo entonces ese servicio al final se respondió con los servicios sanitarios, luego le hicimos un seguimiento y efectivamente con el tiempo los servicios de salud mental el hombre salió de esa situación de depresión pero son casos también que aunque no nos parezca sorprendente hablarlos desde la policía como algo tal natural pero es frecuente que nos encontremos diariamente o regularmente casos así que no trascienden tampoco la opinión pública la policía no solamente tenemos esa imagen de estar ahí denunciando siendo los que ponemos orden ahora estamos con las mascarillas y hay que cumplir con ellas también por supuestísimo, bien de todos sino esos servicios de ayuda en el caso de todas estas atenciones de trastornos psiquiátricos y en concreto de suicidio son servicios muy desconocidos, poco conocidos, pero que están ahí que a lo largo, ya digo, de los cuerpos de policía local, el municipio más grande o más pequeño terminan por encontrarse, es raro el policía que no se ha encontrado un fallecido una persona que se ha suicidado, una persona que lo ha intentado y se le ha ayudado imagino que en ese tipo de situaciones aparecerá bastante miedo, porque cuando estás en un edificio en donde hay un olor a gas muy fuerte, la sensación que tienes es que en cualquier momento esa persona le puede dar por encender una cerilla y cargárselo todo a vosotros por delante y a los vecinos también por delante, entonces ahí me imagino que a la par una sensación de urgencia de miedo, de respeto por la situación, no sé, serán emociones muy encontradas ahí, me imagino Claro, y ahí es importante la preparación también de los policías, la formación en psicología yo he tenido la oportunidad de estar formando en esta materia, en psicología y en el tema del control del estrés el propio control de las emociones y es una de las circunstancias que van con el uniforme es parte de entender que en un momento dado cuando todo el mundo se retira ante una situación tú eres el que tienes que ir allí, eso no quita para que seamos personas y efectivamente uno lo lleva por dentro en ocasiones hay personas que son perfectamente válidas en su día a día pero por lo que sea hay circunstancias en donde ese momento no puedes, no puedes gestionar bien la emoción no puedes hacerlo y es cuando también el que está al lado tuyo tiene que dar el paso recuerdo un caso de una persona, se había suicidado, la mujer se había ahorcado en su domicilio llamó el marido, eran personas jóvenes, relativamente jóvenes y tenían dos niños y yo recuerdo un compañero extraordinario y se me vino abajo en ese momento vio a los niños y ese tipo de circunstancias están ahí luego tenemos que estar ahí también los policías después para poder superar eso pero la formación en ese control de estrés y en esa capacidad de responder es fundamental y se trabaja mucho, se trabaja mucho en policía local Es que a nivel visual debe de ser muy impactante me imagino el ver un cadáver colgando de una cuerda supongo que visualmente a los cuerpos y fuerzas de seguridad que hacéis intervenciones pues veréis eso también como algo impactante Claro, y hay una especie de dicho dentro de nuestra profesión y es que uno se acuerda siempre del primer fallecido que ha visto o sea en un accidente de tráfico, o sea en un suicidio se te queda grabado esa primera vez y es inevitable que no te venga a la cabeza cuando vuelves a rememorar un poquito de esas emociones Muy bien, ¿podemos hablar de algún otro caso en donde hayáis tenido que intervenir para que la gente que nos está viendo y escuchando se imagine esas escenas del primer contacto y sepa también exactamente qué es lo que se hace a nivel de comportamientos de la policía cuando estamos en contacto con alguien que transmite la idea de que se va a suicidar en ese momento? Claro, tuvimos la oportunidad de intervenir en un puente hace un tiempo una persona que se había subido y amenazaba por lanzarse al vacío estábamos hablando de un puente donde hay muchísimas personas y generó también una alarma social ese es un caso complicado porque muchas veces esa presión o esa visión que tiene el suicida de las personas alrededor le puede en algún momento dado frenar a que no lo haga o otras veces incluso ser contraproducente y lanzarse en el caso de este señor que era una persona también que tenía un trastorno mental después pudimos comprobar el trabajo fue complejo porque llevó prácticamente dos horas se había puesto una soga alrededor de la cuerda y la había atado a la barandilla con lo cual que había el riesgo de que pudiera lanzarse y entonces quedaría ahorcado, no se precipitaría hasta el final del puente el trabajo que hicieron los policías que acudieron allí además fueron policías que se habían formado algunos de ellos en esta materia tiempo poco antes del suceso fue la verdad es que bastante bueno siguiendo lo que era un poco todo el protocolo el procedimiento de trabajo lo primero es advertir suficientemente de que está ocurriendo desde la central de policía cuando se recibe la llamada que en este caso se recibieron bastantes llamadas lógicamente cuando acudieron al lugar lo primero que tienes que hacer es la prevención uno tiene que tener cuidado consigo mismo porque no puede abalanzarse a acoger a la persona muchas veces eso puede ser lo que lleve a la persona a lanzarse incluso en ese momento de distinto de su prevencia agarrarse del policía y terminar precipitándose los dos en ese caso pues se cortaron las calles se evita que siempre hayan otras personas que estén presenciando el hecho no sabemos lo que puede ocurrir especialmente los niños lo que hay que evitar también que no observen estas circunstancias y a partir de ahí un policía que es la persona que en ese momento tenga mayor capacidad de control de la situación del estado de ánimo más propio para poder entablar la conversación acercarse poco a poco e intentar conseguir que esa persona hable en este caso estuvieron hablando estuvieron dialogando durante muchísimo tiempo le costó que la persona entendiera pues que hay siempre un motivo de esperanza por el cual esta solución que es a fin de cuentas lo que le lleva a la gente a suicidarse está bien ese caso cuando la persona y por eso lo señalo cuando la persona desistió o parecía que desistía de lo que era el lanzarse después de mucho tiempo estaban ahí dialogando y salió de lo que era la zona de la barandilla pasó a partir del puente donde estaban todos y cuando parecía que estaba todo más o menos controlado y tranquilo esa persona le dio un arrebato y se giró inmediatamente intentó correr otra vez hacia la barandilla y lanzarse afortunadamente ya había suficientes personas para alrededor evitarlo y cogerlo es decir ese señor pues bueno se hizo un servicio sanitario y finalmente pues se resolvió satisfactoriamente no siempre ocurre así a veces que llegamos y ya se ha consumado el hecho pero en este caso está ahí suele ser tal vez el caso de intento de suicidio en el que más habitualmente no se encontraba las personas que han decidido hacerlo estamos hablando entonces de varios elementos que son importantísimos uno de ellos es salvaguardar la propia seguridad vuestra o de cada uno porque como dices una persona que se está tratando de suicidar hay veces en las que puede engancharte y en lugar de un muerto son dos muertos incluyendo a la persona que está tratando de auxiliar y has hablado también de la importancia de entablar conversación ¿cómo se inicia esta conversación y qué aspectos consideras que son importantes en iniciar esta conversación? El principio de una conversación es primero presentarse mira soy soy Alfredo soy policía local vengo a ayudarte no voy a hacer nada en un primer momento no voy a acercar no te voy a agarrar pongámonos en el caso de la persona que está ahí siguiendo el ejemplo de antes del caso de la persona que amenaza con precipitarse y en ese primer momento se trata de establecer un poco de rapor de relación en la cual la persona vea que no eres una amenaza para sus intenciones una amenaza que desde su estado mental entienda que puede ser la que le va a quitar la idea suicida esa ideación que pueda tener de resolverlo todo muriendo matándose ese primer momento implica entrar de una manera tranquila de una manera directa manteniendo la distancia apropiada de seguridad donde la persona primero no pueda en su salto llevarse también a alguien agarrando de alguna manera pues también haciendo que si estamos en otras circunstancias imagínate que está amenazando con dispararse con una escopeta y volarse la cabeza pues evidentemente policía que pueda venir que gire contra él el momento de la seguridad cuando lo tenemos más o menos controlado empezamos por aquí a lo que sería tener una mínima conversación social ahí lo podemos hacer cualquiera no hace falta tener una gran preparación se trataría de conectar en ese primer instante y que la persona gire su atención a lo que estamos hablando algo tan sencillo como es presentarse decir que vengo a ayudar de que no voy a hacer nada en un primer momento y que esté tranquilo que solamente queremos hablar y comenzar a que nos cuente qué es lo que ocurre qué le ha llevado aquí por qué quiere hacer eso se está dando cuenta de que hay mucha gente mirando de que podíamos evitarlo de otra manera de que tal vez de algún pequeño paso hacia nosotros que venga ponte a este otro lado del puente voy a seguir estando a gran distancia de ti o una distancia prudencial o dos metros para hablar pero mira está gente mirando estamos asustando porque no evitamos eso de otra manera porque no vienes entramos dentro de la habitación tú estás en el balcón yo estoy dentro del comedor pero salte entonces intentamos de alguna manera que la persona entre a ese diálogo que sabemos que es directamente proporcional el tiempo que hablamos a lo que sería la esperanza de solución positiva ese sería digamos el comienzo de una intervención cuando podemos lógicamente hablar con el presunto suicida muy bien y en ese diálogo es que es súper interesante esto que estás comentando porque habla de una presentación para que esa persona se pueda dirigir a ti por tu nombre lo cual genera cercanía o familiaridad luego has dicho algo súper importante que es darle a entender que no estás ahí para impedir que se tire porque entonces os generaría ese enfoque de chocar el uno contra el otro es simplemente hacer que se sienta tranquilo contigo y qué características tiene que tener concretas ese diálogo esa conversación a nivel de escucha de mirada de movimientos que destacarías tú en esas situaciones lo primero sería que estuviéramos centrados en esa conversación apagamos la emisora dejamos el móvil intentamos que la persona comprenda que realmente nosotros queremos ayudarle que le queremos escuchar por lo tanto esa escucha activa que sabemos que es importante en el día a día en este caso todavía más mantenemos una mirada directa pero no desafiante dejamos que la persona hable sobre todo nos manifestamos con la comunicación no verbal y también con la verbal de una manera tranquila tenemos que demostrarle a la persona que no estamos tan nerviosos como seguro que estamos los policías cuando estás ahí o estás preocupado tienes miedo lógicamente pero tenemos que mantener el control de la situación y entonces le mostramos también con los gestos con el tono de voz con el volumen de voz que estamos tranquilos que le queremos escuchar a partir de ahí es importante que no seamos muchos siempre alrededor o cercanos a personas es decir que solamente una de las personas intervinientes el policía o la policía que esté allí sea el que pueda de alguna manera estar más en contacto con la persona en el diálogo y con ese primer momento sobre todo tenemos que preguntarle no hay que iniciar a explicarle lo que tiene que hacer o amenazarle con lo que puede ocurrir si lo hace la persona que necesita es soltarse y liberarse un poquito y la primera pregunta siempre es ¿qué estás haciendo? ¿por qué lo estás haciendo? ¿qué motivos te han traído aquí? cuando la persona empieza a contestar ahí es cuando tenemos el principio del enganche fenomenal has dicho la comunicación es directamente proporcional a que esa persona desista de su intento de suicidio eso indica que si conseguimos que la persona hable como que va tranquilizándose de esa necesidad de suicidarse ¿nos puedes comentar Alfredo alguna situación que conozcas en donde la persona se ha ido tranquilizando a medida que hablaba con un policía no sé si contigo o con algún compañero tuyo para ver cómo cambia la intención de la persona a medida que va hablando con la policía claro mira ahí no hace mucho por la noche llamó una una mujer que quería suicidarse y quería despedirse llamó a la policía local porque ya indicaba que ya no tenía a nadie a quien poder llamar o dirigirse y era su forma de despedirse llamando a la policía en ese caso el agente de policía que se encontraba en el retén empezó a mantener una conversación a preguntarle a que le explicara la mujer entró en el diálogo quería expresarse a la vez se dotó a un coche patrulla para que intentara localizar más o menos por donde se podía sospechar por la información que iba poquito a poco sobresaliendo del intento ella manifestaba que quería suicidarse tomando pastillas también otra de las formas de las llamadas que más atendemos los intentos de suicidio por la ingesta pero que serían medicación y sobre todo psicofármacos y en el caso de que estamos hablando la mujer en el tiempo que el policía está hablando cuando tú sueltas y sacas todo lo que tienes dentro empiezas a notar que te vas liberando de esa tensión que te impulsa a tomar la decisión de ahora sí es cuando voy a suicidarme la gente que llama y que se pone en contacto con alguien sabemos en psicología que el 50% del tiempo es de una psicoterapia es arte es dejar que la persona pueda entrar a expresarse a dejar que cuente aquello que tiene dentro y cuando ya lo has sacado ese nudo que tienes dentro de ti es cuando ya puedes entrar a la ayuda eso en nuestro caso intervención y crisis es prácticamente lo que hacemos no puedes entrar a hacer un tratamiento porque no es nuestro trabajo ni tampoco es el tiempo pero sabes que cuanto más tiempo la persona esté hablando más fácil va a ser que pueda localizar ese caso acabó ella asomándose al balcón se asomó al balcón para llamar a los policías que estaban por abajo buscándola cuando ella ya se tranquilizó subieron arriba estuvieron hablando evidentemente se llamó un servicio sanitario para que también la valoraran luego pero fue ese caso que estamos hablando de cómo el tiempo tal vez una hora de teléfono tranquilamente sería eso lo que pudieron estar hablando lleva a que efectivamente no lo hiciera en este caso en concreto da la sensación de que esta mujer que quería tomarse pastillas tenía una sensación interna de gran soledad como que no tenía nadie con quien hablar ahora has dicho que llamó a la policía un poco con necesidad de contárselo a alguien por tu experiencia Alfredo tienes la sensación de que la soledad está detrás de muchos intentos de suicidio porque parece que es un elemento que es frecuente el no tener a nadie con quien hablar puede ser bueno la soledad o no tener la oportunidad de comunicarte con otras personas sabemos que es un factor de riesgo que se suma a otros tantos que pueden hacer que efectivamente tengas más riesgo de suicidio tal vez no sea la soledad en sí misma sino la incapacidad de poder comunicarte bien con otras personas y de expresarte emocionalmente muy bien como factor como factor importante y hemos hablado de actuación en intentos de suicidio has hablado de tirarse por un puente de tomar pastillas de intoxicarse por gas por gas butano por tu experiencia durante estos años ¿cuáles son los métodos de suicidio que más habéis atendido como intento de suicidio como suicidio consumado? Bueno no hay tampoco una estadística concreta digamos desde dentro de la policía en ningún ámbito a nivel nacional pero sí que te puedo decir cuáles son las formas más habituales que también varían un poco entre hombres y mujeres pero sabemos que por ejemplo el suicidio por sobreingesta de fármacos que cada vez más difícil por la seguridad que tienen pero se da el precipitarse por un espacio abierto puede ser desde una ventana o un balcón hasta lo que sería desde un puente o un acantilado el suicidarse con armas de fuego no se da tanto tal vez como hace unos años todo el uso de la escopeta y también el lanzarse a los medios de transporte el metro o el tren es una de las formas también que se han ido limitando porque se vio durante una época que era algo habitual y se pusieron medios y vallas sobre todo en los puentes que dan hacia los trenes de cercanías suelen ser las formas más habituales junto con el ahorcamiento que siempre ha sido y está ahí a veces dentro del propio domicilio dentro de la propia casa otras veces en la calle en el campo cualquier árbol suelen ser en nuestra realidad social las formas más habituales y la policía ha tenido que atender repetidas veces o varias veces a alguna persona que se estaba intentando suicidar que ya no era la primera vez que lo hacía claro sí hay personas que intentan suicidarse en repetidas ocasiones también hay personas que bueno como decimos no son realmente personas que quieren suicidarse son para suicidios y que regularmente y a lo largo de los años incluso han ido llamando se le conocen y se tienen se tienen localizadas esas personas también que han llamado porque tienen alteraciones mentales o porque pasan épocas difíciles y es la forma de llamar la atención en el caso de las personas que a lo mejor han intentado suicidar si no la han podido consumar sabemos que eso es un riesgo de hecho el mito nos dice que mucha gente cree que el que no la ha conseguido una primera vez no lo va a volver a hacer al contrario el que ya lo ha hecho sabemos que es un factor de riesgo ya lo ha intentado puede volver a intentarlo y efectivamente hay algunas personas que existen los medios de asistencia de emergencia que tenemos son los de localizar controlar prevenir y evitar pero a partir de ahí entra ya en un circuito social y también administrativo sanitario complicado familiar y puede ocurrir que vuelvan a ser repetidos y que incluso a lo largo del tiempo pues puede haber una de esas veces en donde efectivamente temía por suicidarse como se ha dado el caso en distintas veces me imagino que por la tensión estrés y muchos otros factores que atraviesa la policía incluso dentro del cuerpo de policía es posible que haya habido algún intento de suicidio o alguna conducta tendente al suicidio ¿tienes conocimiento de este tipo de casos dentro del cuerpo? Claro tal vez no me centraría tanto en hablar de nuestro cuerpo de policía en Valencia sino que lo voy a hacer más extensible porque sabemos que en general en la policía en términos generales a nivel internacional y también nacional los casos de suicidio también están presentes y han ido en aumento en los últimos años en el caso de la policía estamos hablando policía nacional guardia civil policías locales los suicidios son algo que no es extraño que ocurra regularmente y que podamos conocer que se ha dado a lo largo de la geografía española el problema ha sido siempre pues un poco la atención que se ha dado este hecho y ha quedado un poco a veces tal vez poco atendido la policía local de Valencia sí que dispone también un servicio médico además muy preocupado por estas circunstancias y se han dispuesto ciertas medidas también para atender pero las policías locales sobre todo aquellas que tienen pues son de poblaciones pequeñas plantillas pequeñas no disponen de esos recursos sabemos que es un factor de riesgo el tener acceso a las armas de fuego que es nuestro caso y ahí pues es el normalmente medio que se suele utilizar en el caso de los policías para poder suicidarse claro muy bien Alfredo para ir finalizando me gustaría llevar nuestra atención a alguna escena concreta alguna imagen concreta que permanezca en tu recuerdo vinculado con el tema del suicidio porque hay muchas veces en donde pasamos por situaciones así impactantes y se nos queda una imagen o una foto en la cabeza que cada vez que pensamos en este caso en el suicidio se viene esa imagen esa escena o ese recuerdo a la cabeza ¿hay alguna imagen que tú recuerdes especialmente cuando hablamos de suicidio de alguna cosa que te haya sucedido vinculada con el suicidio? Mira pues Fernando te contaría como decía antes la primera vez la primera vez que ves ahí un fallecido y fue cuando estaba de la gente trabajando y nos llamaron que había algo colgado en un árbol en una zona limítrofe de la ciudad de Valencia que hay una zona de campos unas casas y no se veía muy bien y llegamos cuando era el momento de amanecer que estaba saliendo la luz y al acercarnos que llevamos cuatro dos coches patrullas nos encontramos que lo que había era un hombre que se había colgado de un árbol y estaba allí ya fallecido hacía horas yo lo que recuerdo fue la sensación de soledad la sensación de como alguien va a un sitio alejado se ahorca el solo sin despedirse de nadie entonces se dio esa circunstancia de que tal como llegamos los cuatro a la vez se mantuvo un silencio que nos costó romperlo en ese momento yo creo que nos quedamos todos muy impresionados de la circunstancia y en mi caso que fue la primera vez que como policía anteriormente como psicólogo podía haber tenido tenía experiencia de haber tratado y de haber visto pero sin embargo por eso digo que el trabajo de policía es especial esa primera vez se quedó ahí la sensación de pena y de sorpresa que es muy habitual que luego la podamos tratar y comentar dentro de nuestro trabajo entiendo que no dejo quizás nota de despedida o algo así que no sé hasta qué punto eso es algo más bien de las películas o realmente los suicidas como este hombre que estás comentando que se suicidó ahorcado dejan habitualmente notas de despedida o notas para la familia o algo así sí el dejarlo hecho y preparado incluso haberlo dejado por escrito con tiempo antes del hecho es algo que se da regularmente el dejar una nota de despedida una carta manifestando normalmente que le perdonen o que lo hace porque no tiene otra forma de salir de ahí incluso queriendo de alguna manera dentro de su forma de pensar preocupándose por los demás decir que lo hace para que dejen de sufrir por su culpa es ritual que te encuentres con personas que se han precipitado por una ventana en la ciudad que además de lo que han hecho hayan dejado una nota de despedida fenomenal muy bien pues nada más Alfredo muchísimas gracias por tu tiempo por habernos comentado y por un poco de todo este tema vinculado con el suicidio a través de tu experiencia y por haber compartido con nosotros pues estas situaciones que tanto nos van a servir a la gente que queremos aprender más sobre este tema de la prevención e intervención en conducta suicida muchísimas gracias a vosotros muchas gracias pues hemos estado hoy con Alfredo Pacheco Alfredo es intendente de la policía local de Valencia y es además psicólogo como habéis podido ver a lo largo de la entrevista y os invito a seguir viendo el resto de las entrevistas en este mismo canal que tengáis un buen día hasta luego ¡Gracias!